Hola amigos, ¿cómo están? Soy Angie Talks. Estoy aquí en el Museo Arqueológico de Sogamoso en Colombia. Quiero mostrarles lo bonito que es aquí, todo el lado de las culturas indígenas. Entonces, así que acompáñenme y empecemos. Bueno amigos, vamos a empezar acá el recorrido por algunas vitrinas que hay de exhibición. Esto aquí en esta parte de adentro. Entonces, así se vea. Esto es todo lo que es museo, lo que es la parte arqueológica, donde están las puertelanas. Hay partes de los esqueletos de los niños, pero pues no los dejan grabar eso. Entonces, no lo podemos ver, pero bueno, acá les voy a mostrar algunas cosas que sí se pueden tomar fotos y grabar en exhibición. Este museo es muy lindo, está aquí dedicado en Sogamoso. Entonces, mi economía, pues está hecho mil pocos adultos y es mi lindo. Entonces, es algo cómodo, que tiene un taxis que viene para todo el mundo. Entonces, empezamos acá, cada alumno. No sé cómo llegar, que se ve un poquito de él. No sé cómo llegar, que se ve un poquito. Es una de ellas de museo, que se ve un poco rápido, sino para que no. No coja así como tanto, y que se arroce como tan otro. Estas son muestras de pocios. Aquí se ve un poquito, son las piedras, aquí seguimos con la parte también de Boyacá, con todo lo que ellos hacían, y son artes en la Boyacá Santa, aquí en el solamuso Boyacá, que hace como a 4 horas de vuelta, aquí se van a Boyacá, se van a hacer más artesaneras, y hay unas sandalias, unas pesas, como la tablita donde ellos pusieron, ¿no? Bueno, ahora seguimos, aquí donde dicen objetos de los keywords y keywords, estas son las cabecitas pequeñas, las que se van y las convertían en signos. Aquí vamos ahora con un traje típico, este es un, dice, es cultura gotelaveña de Ecuador, que es un vestido de, bueno, y seguimos con otro lado, es que, esto es, dice, es una fundera ahí, supone que ahí es donde meten los cuerpitos, ¿sí? Allí adentro vivimos donde los cuerpos, por lo general, no los enterraban a lo largo, sino encogidos, entonces, lo hacen recogidos, entonces, lo hacen acá mismo. Bueno, seguimos aquí, lo que es un chichazo, es lo que todo lo que hacen ellos, ¿no? Entonces aquí hay un poquito de eso, bueno, así vamos a seguir acá, bueno, vamos a seguir acá en un recorrido. Es algo así, es algo así, porque si de pronto no se ha totalmente la información, pero pues que es como un recorrido, si rapidito es tan poco, yo vengo también, como te dicen, en la segunda, esto es marimba, los instrumentos de ellos. Y esto tiene un poquito, esto es tapicador, mi niña, te dejo a ver también, si, que encima, es un recorrido, un poquito con el clima, de que elas pintadas son a un coma de momento de color que se han dejado de estar con la suave. Eso se dice, ajá, es como para ellos lanzar un mojito que suponer este de atrás no existe para ellos roquejar sus pies. Bueno, entonces esto es la cultura holística. ¿No ven? Hay una muestra de todas las culturas fíjidas de Colombia y también de otros países que abrimos al cuadro. Aquí hay algo que es un esqueleto. Como les decía, ellos por lo general los enterraban. No es recto, sino más bien así como las rodillas hacia la cara. No sé si acá escuchan al fondo un poquito de música. Aquí está la cultura de Guajira de Colombia. Bueno, aquí está la cultura de Guajira de Colombia. Perdón de pronto que no te he caminado, me he dicho que no era rápido, pero pues... Hay tiempo que se ponga el cuerpo también. Cultura de Ngao. Collares con mandíbulas de aves pinitos. Es algo muy bonito. Ahora vamos a hacer un chiquitito. Vamos a hacer un chiquitito. Vamos a hacer un chiquitito. Aquí está la cultura de Guajira de Colombia. Estos mujeres con los espirituantes maquillándose. Ellas mismas maquillándose. Muñeco es juguete para niños. No sé, espero que todo lo que esté grabando salga. Bueno, llegamos acá a una parte. Esto es... No sé si se ve... No sé, por lo tanto no se ve mucho. Pero bueno, esta es una necrópolis muisca. Quiere decir que acá hay, pues, esqueletos de algunos liguecitos, ¿no? Estas son... Estas chiquititas que se ven son reconstrucción de algunas de ellas. Entonces, vamos a hacer acá como un recorrido para que ustedes vean un poquito. Ahorita vamos a tratar de grabar ahí adentro. Es para que como ustedes... Ustedes tengan un poquito de... Voy a hacerles un pequeño recorrido así. No les doy mucha explicación porque, pues, no sé mucho del tema y ni tan guía. Pero, pues, el guía nos toca con mucho permiso y todo eso. Por lo que es un poquito todo. Todo lo de los trámites y todo esto, todo puede tener como... Como su... Su tiempito, ¿sí? Para poder... Bueno... Todas estas chiquititas... No sé si alcanzan a ver una gigante que se ve hacia atrás. No sé, es que para el sol tampoco me veo mucho lo que estoy grabando, pero bueno. Bueno, si allá se ve... Esto es hermoso. Es que estas chicas son hermosas. ¿Vamos a ver esta chiquititas? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos a ver si existe algo enterito para donde verlo. Yo voy a tratar si nos dejan de tomar algunas foticos, es que es un poco oscuro. Pero bueno, allá adentro se ve algo más bonito, se ven como sus jarritas, sus vacinas donde ellos comían. Acá dice, por el ingreso al templo, este es el templo del sol, este es el templo de ellos. Dice, en un principio andino que nos habla de la voluntad del amor, el amor recíproco con propósito es la verdadera esencia del monay andino. Que es algo tan sencillo como cambiar la dirección a hoy, si somos diferentes en cuerpo y mente, que bonito. Y mira esa cosita allá arribita, esas campanitas como suenan de hermoso, digo que las aconsejamos mucho porque me asusté mucho. Pero bueno, bueno este es uno de los recorridos, es algo demasiado bonito, entonces para que no se pierdan esta visita. Ah, mira ya hay algo, es que hay aquí una barra, porque hay muchas cosas hermosas. Allí hay una, es que no es, como un mural. Un mural, pues vamos a ver si ustedes lo alcanzan, a ver. Yo voy a tratar de tomar igual fotos, por si hay cosas, porque es que la luz no hay que ir a muchísimo. Y así estoy pues con mi celular, no se dice. Ya pensé que voy a venir acá a visitar, entonces me viene preparando. Entonces, pero mira, es que es algo hermoso. Lo que dices aquí sale un poquito más. Lo que dices aquí sale un poquito más. Lo que dices aquí sale un poquito más. No es que les darme yo celular. Bueno igual yo voy a tratar de tomar una foto para que ustedes, sepan de qué les haga. Estos son paisajes y son paisajes y son paisajes, miren. Es una naturaleza hermosa, donde viene uno a aprender y además pues obviamente a, a vivir lo bonito, no? No, no, todo lo bonito que nos dio el Creador. Bueno dice, es él. Espero que lo vean. Yo igual voy a tomar fotos. Entonces dice, sabio, prudente, magnánimo, señor de los chipses, jorona y gloria de su raza, Augusto y Gallardo Caciques, sucesor de Monamp-Nompamin en la Suprema Magistratura de Irak. Glor al príncipe aborigen de la justicia y la paz al merece conducido espiritual de los boncinuevos hijos del sol. Eliezer Silva, Eliezer Silva Celis, perdón, que vimos que es el fundador pues acá del museo. Sobramos sí, en 1971. Vamos a ver acá, yo me imagino que todas estas, todas estas figuritas y todas estas tienen que verlo así. Pero bueno, miren, para que se dé cuenta lo bonito que tú es. Esto es una estatua, pero es una estatua gigantísima. Que pues igual que se lo quita. 11,60 peligro. Imagínense, mi nombre. Entonces, yo ahorita ya listo mi foto porque no sé qué tanto se ve. Pues la verdad es mi primer, como digamos, videoclue así de una salida. Entonces, perdónenme el de pronto, no sé manejar mucho excesivo aquí. Pero bueno, vamos a aprender y es el enlace, ¿no? Y yo sé que es lo bonito pues, mostrar como cosas del país de uno, de los más. Porque pues a veces uno dice salir de otros países, sí que es rico, pero es que es más rico empezar uno a conocer primero bien el suyo. Es una naturaleza propia, es una naturaleza viva, es una naturaleza sin realidad. Son cosas que uno merece disfrutar, como ser humano. Más que una tomada, más que... no, es una naturaleza especial. Es algo que no se cabe, a mí estos paseos me encantan. Porque en realidad uno disfruta lo hermoso y lindo de la naturaleza. Aquí es un poquito, como verlo así. Yo les voy a dejar todos los datos acá de todos los lugares que he visitado. Para conseguir personas que están en otros países, de México, de México, de Estados Unidos. Y entonces también tengan este lugar como un recorrido. Bueno, estamos aquí con Leonardo. Él es un guía de aquí del museo. Entonces nos va a dar una corta explicación de todo lo que compone este museo. Bueno, buenos días. El museo pues tiene realmente la colección arqueológica de la cultura chipcha más completa de Colombia. Entonces tenemos 18 momias, tenemos más de 3.000 piezas cerámicas, tenemos instrumentos de hueso de venado, de concha de mar, instrumentos líticos, tenemos restos óseos humanos, una obra gráfica muy importante de un artista alemán que vivió en los años 50. Acá fue de los pioneros de la transcripción de arte rupestre en Colombia. Y eso pues está exhibido en tres salas de exposición. Además de eso, pues el museo está construido en un área arqueológica. Está sobre un sitio original de los muiscas en donde todavía se encuentran tumbas en su sitio original. Se encuentran más o menos unas 200 o 300 tumbas que están preservadas para futuras generaciones de arqueólogos. De hecho, aquí pues vemos una parte del cementerio preservado. Y se han hecho unas reconstrucciones, unas viviendas a partir de las investigaciones arqueológicas en su sitio original, utilizando materiales parecidos a los que tenían los muiscas en su época. Principalmente resalta la reconstrucción que se hizo del Templo del Sol, que fue uno de los más importantes sitios de ritual y de observación astronómica prehispánica a nivel de lo que hoy llamamos Colombia. Fue el Templo de Bochica, el maestro civilizador de los muiscas que termina su viaje aquí. Y aquí deja sus descendientes, su linaje de sacerdotes que mantienen ese conocimiento de astronomía y meteorología, pero que lamentablemente había sido destruido por los españoles en 1537, cuando llegaron buscando oro y esmeraldas. Y hasta 1985 se comenzó la reconstrucción dirigida por Eliezer Silva Celis, uno de los pioneros de la arqueología en Colombia, quien fue el fundador del museo y quien construyó todo el guión museográfico y dirigió las reconstrucciones de las viviendas que se encuentran aquí, incluyendo el Templo del Sol. Para terminar ese Templo del Sol funciona como un sitio sagrado hoy en día. No es solamente un elemento del museo, sino que es un elemento vivo donde cada año nosotros venimos invitando diferentes comunidades indígenas que vienen sobre todo en el solsticio de diciembre para celebrar el año nuevo muiscas que se llama la Fiesta del Guán. Entonces, nosotros tenemos actividad en el solsticio de junio, equinoccio de septiembre, equinoccio de marzo, pero especialmente en el solsticio de diciembre, cuando tenemos ya tres días de actividad donde hay observación astronómica. Estamos acá también en la noche, hay talleres, hay obras de teatro, exposiciones de arte y sobre todo está el encuentro con los indígenas dentro del Templo del Sol y es abierto a todo tipo de público. Entonces, aprovecho para invitarlos que vengan 19, 20 y 21 de diciembre a la Fiesta del Guán. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, para que ustedes se den cuenta lo lindo y hermoso que es esto y para que apreciemos nuestra cultura, sobre todo a las personas de Colombia que a veces preferimos salir al extranjero y no nos damos cuenta de lo lindo y cosas tan maravillosas que hay acá en nuestro país. Este es Boyacá, Sogamoso y el museo se llama... Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis o también lo pueden conseguir como Museo Sudamox o el Templo del Sol de Sogamosu. Ya saben, para que no vayan a faltar acá este museo que es muy hermoso, muy lindo. Nos invitamos. Es muy económico, ¿no, Leonardo? Bueno, ahorita nosotros tenemos una tarifa que es 8 mil pesos para adultos, 6 mil pesos para niños. Trabajamos de lunes a domingo, de 9 a 12 y de 2 a 5. Los domingos y los festivos sí trabajamos de 9 a 3 en jornada continua. Ese es el horario. Ah, bueno, Leonardo. Muchísimas gracias. Entonces, no se olviden ni a visitarnos. Bueno, yo estoy aquí ahora. Estoy tomándome un té de coca. Esto es algo aquí como muy representativo. Entonces, ya ahorita les cuento más o menos. Voy a preguntar qué hace o por qué es su significado o por qué es tan popular acá. Bueno, ya conseguí aquí un folletico para darles la información como más clara. Dice, esto es en los ingredientes, hoja de coca orgánica molida. Dice, usos como bebida aromática, caliente o helada. Se puede tomar caliente aquí. Los beneficios. Brinda una digestión ligera y activada. Limpia el colon, el hígado. Control de triglicéridos y colesterol. Regula el metabolismo y ayuda a adelgazar. Es diurética. Combate desórdenes de azúcar en la sangre. Es antioxidante. Calma los cólicos. Combate el insomnio, la ansiedad y el estrés. Oxigena el cerebro. Rehabilita el cel y da vigor y energía. Controla las náuseas en las mujeres embarazadas y combate el mal de la luz. Alivia enfermedades respiratorias. O sea, si una mujer embarazada puede tomar esto es porque definitivamente es algo muy natural y no va a hacer daño. Entonces, así que yo estoy aquí tomándome mi té de coca. No sé si alcanzan a ver. Es una hojita, pues. Ay, ¿con otra pizza? Sí. Entonces, es muy delicioso, por cierto. Yo me lo tomé, pues, sin azúcar. No tomo azúcar. Entonces, sabe mejor todavía. Así que bueno, amigos. Yo creo que ya llegamos al final. No piensen que esto fue todo. En realidad hay muchas cosas más, pero no pudimos grabar todo, obviamente, porque no es permitido. Pero entonces, no olviden visitarlo. Esto es aquí en Colombia. Boyacá. Son hermosos. Me va a entrar muy económica. Adoro los ocho mil niños en mi fe. Esto es demasiado económico. Estoy. Es un lugar muy hermoso. No se van a arrepentir. Así que, por favor, no olviden visitar. Soy Angie Talks. Darle like a este video. Compartir. Compartirlo para que mucha gente conozca estos lugares tan hermosos. Las mismas personas de mi país, Colombia. Y personas de otros lugares del país o de otras ciudades. Entonces, así que no se olviden visitar mi canal. Darle like. Yo doy curiosidades y cosas así. Pero cuando salgo, pues voy a aprovechar a mostrar cosas de mi país hermoso. Entonces, así que por favor, visiten mi canal. Compartir. Darle like. Y chao. Soy Angie Talks.